Bienvenidos al Draw My Life en Español de Ghost in the Shell. Cyborgs, hackers, ciberterroristas, persecuciones policíacas en un futuro cyberpunk no tan lejano mezclado con filosofía. Sí, eso es Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es un manga seinen japonés escrito y dibujado por Masamune Shiro. El primer volumen que lleva el mismo nombre salió en mayo de 1989 en un formato por entrega en la Young Magazine de Japón. Posteriormente fue editado completamente en una versión individual. La historia original se sitúa en el futuro, a mediados del siglo XXI, en una ciudad ficticia de Japón llamada Nihama. En el año 2029, la tecnología ha avanzado tanto que los humanos han comenzado a reemplazar partes y órganos de sus cuerpos con prótesis robóticas, incluso sus cerebros. El manga narra las misiones de Motoko Kusanagi, una cyborg que ha reemplazado casi todo su cuerpo por partes robóticas después de un terrible accidente. Ella es la mayor a cargo de la Sección Policial de Seguridad Pública 9, o Sección 9, que se especializa en crímenes tecnológicos, pues han surgido grupos terroristas que hackean las mentes de la población y los controlan a su antojo. En la realidad futurista del manga, la línea que divide a los seres vivos de las máquinas es muy difusa, y lo único que califica a un humano como tal es su ghost, un atributo del cerebro que genera autoconciencia, individualidad, emociones y todos los factores que podrían entenderse como la personalidad o el alma. Sin importar que el ghost se traslade a una máquina, seguirá considerándose como un humano. El conflicto central de la historia es la persecución de un ciberhacker conocido como The Puppet Master, que tiene una forma muy particular de operar, el Ghost Hacking, con el que interrumpe y toma control de las mentes de las personas. La mayor y su equipo tratan de atraparlo, pero mientras intentan resolver el misterio, descubren que no se enfrentan a un criminal como cualquier otro. Se trata del mismo gobierno para el que ellos trabajan. Después del éxito de la primera entrega, se publicaron dos mangas más, Ghost in the Shell 1.5, Human Hero Processor, y Ghost in the Shell 2, Man Machine Interface. Las películas no tardaron en llegar. En 1995 salió Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, que se convirtió en uno de los filmes animados japoneses más famosos. Después salieron dos películas más, cinco series de televisión transmitidas en Japón y videojuegos para PlayStation, PlayStation 2, PSP y PC. Ghost in the Shell no solo es un simple thriller futurista. Plantea preguntas filosóficas sobre el alma, el género y la identidad humana en la era de la tecnología. Ha servido de inspiración para películas como Matrix y se ha convertido en una referencia para entender el mundo de la tecnología y pensar conscientemente sobre el futuro. Este fue el Yo, My Life de Ghost in the Shell. Si quieres saber más, no te pierdas la nueva película de este thriller cyberpunk, Ghost in the Shell, Vigilante del Futuro, en cines a partir del 31 de marzo. Hasta la próxima.